De las escalinatas Reina celestial, es la que tiene viva la mirada Y está en su trono postrada, como reina celestial Voy de nuevo a tu casa, hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte, junto a tus hijos que cantan Con un nudo en mi garganta, casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón, para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa, hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte, junto a tus hijos que cantan Con un nudo en mi garganta, casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón, para mi amor demostrarte Entro al templo divino y puedo verla, luz hermosa como perla Y frágil como un cristal Puedo sentir ese calor divino, y poco a poco me inclinó Ante sus pies en su altar, ante sus pies en su altar Hoy voy de nuevo a tu casa, hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte, junto a tus hijos que cantan Con un nudo en mi garganta, casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón, para mi amor demostrarte China, chinita del maracaybero Pregarías levanto al cielo, porque hoy te vuelvo a adorar Mi fe ante ti hoy se levanta hinchida Y se ha adornado mi lira, con un sublime cantar Hoy voy de nuevo a tu casa, hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte, junto a tus hijos que cantan Con un nudo en mi garganta, casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón, para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa, hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte, junto a tus hijos que cantan Con un nudo en mi garganta, casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón, para mi amor demostrarte